hola muy buenas máquinas aquí salva oliv para los amigos vamos con la segunda parte de este vídeo de reconocimiento de marcha de maratón de borriol que ya sabéis que divido en dos para que no quedara muy pesado estamos aproximadamente a mitad del recorrido de la maratón kilómetro 30 y pico vamos ahora a hacer la subida al mirador de la gamella y a partir de ahí al azar con todo lo que nos queda del track de bajada zipizape coca-cola ahí acabará la marcha en su paso por borriol y los de la maratón pues haremos la famosa subida codina que es dura ahí tenemos el flow engañador o el más de la flora como queráis llamarle la famosa punchosa que es abacundir burros y botalaria creo si no me equivoco y ya con eso terminamos subida por pista de momento con desniveles medio medio altos pero está muy compactado y ahora ya nos vamos a desviar a la derecha y vamos a la subida al mirador de la gamella que es una subida técnica en la que va a haber que tirar de potencia y habilidad de ambas aquí subida técnica pues bueno paciencia e intentar buscar la trazada lo más limpia posible y poco a poco bueno pues después de una subida técnica en la que las piernas ya vienen cansadas y yo he andado bastante trecho ahora aquí ya mejora el agarre y ya van a ser también desniveles más suaves estamos bordeando el tosal roch se nos van a abrir unas vistas espectaculares a la derecha y seguimos subiendo aquí ya vistas al mar estamos ya terminando esta dura subida dura y larga y sobre todo también por el acumulado que llevamos ya y ahora vamos a hacer la bajada a la que nos trabajamos a cipizape versión rally mira el tío como baja con la reggita tú cuidado Vaya pedrote Vámonos Vámonos Ahora vamos con un tramo de pista ascendente, cortito y no muy duro y vamos a buscar la trialera Coca-Cola Vamos con la Coca-Cola, versión Downhill, DH Aquí a la derecha sale la Coca-Cola que ya os traje en su día, la variante que coge la Epic Esta que vamos a ver hoy es un pelín más técnica, tampoco mucho Tiene escaloncitos y un par de saltos preparados con palet por si alguien se anima Pero bueno, podéis ver aquí un pequeño rock garden Lo bueno que tiene Escalones y saltos en esta Es que tienen buena recepción, buena salida Y eso también es importante A la hora de valorar El riesgo De las maneras, esta no es apta para principiantes No es difícil Pero ya hay que tener un poco de control Ya estamos llegando al final Aquí veis el salto Yo no lo voy a hacer No sé si se ve ahí Perfectamente preparado Y aquí veis la recepción que tiene Totalmente recta y con salida Para seguir aquí Con otros saltos o toboganes Aquí el peralte Una sendita de enlace al lado del río Estraba le llama Bora Río Monleón Y ya aquí llegando al pueblo No lo voy a hacer porque es dirección prohibida Llegaréis a meta los de la marcha Y los de la maratón Pues vamos a seguir Vale, terreno exclusivo ya de la maratón Empezamos con la subida al revolcador Primeras rampas de asfalto Bastante duras Al 14 me está chivando Pérez Luego vamos a pasar a pista No va a ser muy larga Pero sí que va a ser bastante exigente Y una trialera al revolcador Con un par de pasos un poco complejos Vamos allá Os dejaré abajo en la descripción Enlace completo al vídeo que tengo De esta trialera Bueno, de esta y de todas las por las que hemos pasado Que ya tengo grabadas Por si queréis verlas completas Bueno, es el primer tramo Que es bastante técnico Con la doble lo he hecho una vez Hoy no me la he querido jugar Y lo he hecho andando Pero, ojo, este paso también Esta es bastante exigente Es de las que Cuando la completas Pues te la gozas La verdad Esta es de gozar Pero es exigente Bueno, ahí he sacado un pie de apoyo Más porque he dudado Que porque realmente Me hiciera falta Bueno, segundo tramo que he dudado Y hoy no lo he hecho Pero bueno, he estado a punto Este no es tan difícil como el primero Pero es exigente también Esta es una trialera Que si alguien no conoce El terreno de aquí De Castellón-Borriol Le traes a esta Y solo viendo esta Ya se puede hacer una idea Perfectamente De que tipo de terreno tenemos Es como La podíamos etiquetar Como una buena embajadora Del terreno de aquí Ahora ya lo que queda Muchísimo más fácil Nada que ver Con todo lo de arriba Primeras rampas De la subida a Codina Son como 5 o 6 kilómetros Desniveles ya medios Pero sostenidos Y va a incluir algún rampón Duro Es la típica Que tienes que conocer O que si conoces Mejor dicho Pues sabes Donde apretarte Y donde dosificar Pero hasta las alturas A las que estamos Que llevamos como 1500 De decimel acumulado ya Por lo menos Pues se va a hacer dura Aquí uno de los rampones duros Pero bueno No es muy muy largo Ahí delante Nos va a ofrecer un descansillo Así que Hay que aprovecharlo Bueno ya a punto de coronar Nos falta Como medio kilómetro Más o menos Y ahí vamos a hacer Una trialera cortita Porque solo vamos a hacer Un tramo El flow engañador Según Strava O más de la flora Por este más Que se ve aquí Coronando Esta larguísima subida Punto más alto De todo el track Y vamos a empezar Con un poquito de flow Y luego Complicación Aquí a izquierda Buah yo no le tiro Bueno hoy no le he tirado Ese paso Pero os dejaré también En la descripción Enlace a A mi participación En esta marcha Y podréis ver Lo que hice aquel día En esta bajada Y hasta adelanto Para que no lo haya visto Que ese fue Mi punto álgido De esa marcha Bueno Y ahora Nos vamos a enlazar Con la punchosa Una senda Larguísima Con muchísimo flow Y tan solo Un par de puntos Un poco técnicos Uno de subida Y uno de bajada Pero el resto Puro flow Un poquito de flow Venga Con piedras Aquí las piedras Ya sabéis Hasta cuando nos vamos De fiesta ¡Epa! ¡Ole! ¡Bien! ¡Bien! Llevamos un buen rato De flow Lo cual aquí Esto es muy raro De ver ¡Epa! Escalón Ahí caída El barranco A la derecha Cuidadín Zonas expuestas Bueno Estamos llegando Al tramo más técnico De esta La vamos a catalogar Como senda Que cunde un montón Son como dos kilómetros O dos y pico Bueno Luego tiene un tramo Bajo más Más tipo pista Suelta Pero cunde Cunde Desde luego que sí Una buena forma De aproximarnos A Borriol Eso sí Cansados ¡Epa! Este es el terreno Que sabéis que me gusta El de surfear las piedras R� puntas Tapa No 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pasada, eh! ¡Buah! ¡Es que no te la acabas, tío! Es importante ir leyendo bien las trazadas, anticipando, mirada enfrente ¡Larguísima, eh! Aquí hay que estar bien de tren superior Para no llegar fatigado ¡Vamos a cruzarnos! ¡Hostia, qué dosis! ¡Uh! Después de lo que nos ha cundido la punchosa Un poquito de pista descendente Esta subida cortita Con algún segmento un poco técnico Y ya la trialera de burros Que nos va a llevar a Borriol Aunque todavía no a la meta Vamos con una trialera con mucha piedra Y que por momentos Va a requerir de que pedalemos No tiene grandes desniveles Pero... Hay que ir trazando bien Y... Última sección Bastante técnica Mira, aquí me metió por la parte mala de la trazada Era mejor por la izquierda Y aquí, pues, trambólico Y ya está Estábamos con un tramito de senda de enlace Es la segunda vez que pasamos hoy por aquí La primera Hemos pasado todavía Cuando íbamos Tramo con un marcha maratón Por segunda vez en el track Vamos a subir por el Camí del Rabocero Esta era la primera subida de todo el track Pero ahora no vamos a subir tanto A mitad, aproximadamente dentro de un kilómetro Kilómetro y medio Giraremos a mano derecha Y haremos la senda botalaria Una senda con un tramo inicial Un pelín técnico Y luego... Flow Este primer tramo es el más complejo Luego... Es un poco más fácil ya Una curva un poco cerrada Y vamos a un tramo con un poquito ya de flow Más sencillito Para terminar Bueno... Un poco de ataque Vamos a llorar Un poco de tensión un último repechillo y ahora de postre para acabar de reventarnos venga ojito vista a ver que no lo diga yo mal esto debe de ser el calvario mira, os los voy a enseñar guau, que pasada un regalo para la vista y el castillo de Borriol si, mirad, el calvario y allá para abajo vamos a por el premio que nos lo hemos ganado y aquí por fin en la plaza de nuevo la meta vamos bueno, pues ya hemos terminado así en caliente ¿cómo las definiría? tanto marcha como maratón exigentes tanto física como técnicamente a partes iguales la marcha vienen a ser unos 43 kilómetros y por lo menos 1200 de desnivel y la maratón nos han salido unos 67 kilómetros y 2100 o 2200 de desnivel pero bueno, es verdad que va siendo subida dura trialera disfrutona subida dura trialera disfrutona entonces en ese sentido pues bueno se puede ir haciendo amena pero la verdad que un poco cansada pero bueno esta es de las de disfrutar y yo tengo claro que voy a hacer la larga no me pierdo ninguna de sus trialeras nada, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre ya sabéis suscribiros, comentad compartid y dadle al like nos vemos por las andamáquinas